Sabes cuando Yo soy feliz cuando estoy frente al mar Viendo el amanecer junto a ti Escuchando y sin hablar El sonido de la luz El murmullo de la esponja Tú tal vez No entiendes por qué Necesito al mar Vivir siempre junto a él A él le puedo hablar Como a ti A veces es delicado Otra se suele enojar Se parece a ti mujer Rulla al fin la paz Me desahogo con él Siempre sabe escuchar Me alienta con su voz Al partir No entiendes por qué No entiendes por qué No entiendes por qué Le puedo hablar No entiendes por qué Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.